Revelan que López Obrador gana 15 veces más como youtuber en comparación a su sueldo como presidente. México. Gran sorpresa causó una revista de tecnología al revelar que el presidente de México, López Obrador, gana 15 veces más con su canal de YouTube en comparación con su salario como presidente, señalando que actualmente es uno de los influencers más reconocidos de México, ya que incluso acaba de obtener el botón de oro por más de un millón de suscriptores. La revista señala que el sueldo como presidente de Obrador es de 108 mil pesos mensuales, sin embargo, las ganancias de sus videos en YouTube le dejan una cifra de aproximadamente 1.5 millones de pesos mensuales, por lo que se puede dar una vida de lujos no por ser mandatario, sino por ser youtuber. Es verdad que muchos quedan desilusionados de YouTube porque no alcanzan las suscripciones, visitas o dinero deseado, pero hay pocas personas que se pueden dar una vida de lujo gracias a esta plataforma. Obrador decidió crear su canal de YouTube durante su mandato, lo que le hizo ganar en solo 6 meses el botón de oro por más de un millón de suscriptores, y por supuesto, le ha dado importantes ganancias con la monetización de sus videos. Lo mejor es que Amblo no se dedica a crear contenido exclusivo para YouTube, como hacen todos los influencers, él simplemente sube videos de sus conferencias, eventos y de su trabajo, y eso le ha provocado ganar 15 veces más que como mandatario, es realmente una locura, relata un periodista. Los testigos señalan que Andrés sigue afirmando que vive en la austeridad, ya que dichos ingresos son externos a su trabajo como mandatario. Yo no abrí mi canal para volverme rico, es más, ni sabía que podía ganar dinero, me sugirieron lanzar mi canal y yo lo hice para mantener al pueblo informado subiendo videos de mi trabajo, pero un día me llegó la notificación que había ganado más de un millón de pesos en solo un mes, me sorprendí y pregunté por qué y me dijeron que era por mi canal de YouTube. Estos ingresos yo no los busqué ni estoy haciendo algo por obtenerlos, simplemente subo mis conferencias e imágenes de mi trabajo y por eso me pagan, yo solo recibo 108 mil pesos como mandatario, soy el presidente que ha ganado menos en la historia de México y seguiré así. Si me llega un dinerito extra como youtuber no es bronca mía, pero se agradece, porque así puedo darle un patrimonio a mis hijos y por supuesto, donar parte del dinero a los ninis, relato el presidente. Según varios medios, al ver la enorme popularidad, Obrador ya planea subir contenido diverso como el video donde revela 50 cosas sobre él, un video especial detrás de cámaras de una visita a Donald Trump, un video haciéndole una broma a Vladimir Putin, entre otro contenido que planea serlo aún más popular entre la chaviza y por supuesto, generarle millonarios ingresos al mes, por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruin Aversal.